Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal de nuevo. Marina Escribe, nos hacemos reseñas de cómics, libros y cualquier otra cosa que estemos leyendo. Primero, si estás viendo esto, te invito a que te suscribas. Hace poco perdí el canal, sí, muy feo, es muy feo perder un canal, y acá estoy reconstruyéndolo de nuevo, así que si llegaste a este, tic, 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 no sé dónde está, suscríbete. Bueno, hoy traigo el volumen 2 de una serie de cómics que estoy fascinada, estoy enamorada, me encantan, se llama Sandman, Sandman por Neil Gaiman. Y la verdad es increíble, yo tengo estos volúmenes, quiero aclarar un poco cómo es la historia. La historia tiene 80 episodios, 80 libritos sería, y estos volúmenes los junta en 8, que serían los 8 arcos argumentales de la historia. O sea, es como que cuando una persona empieza a escribir un cómic, lo arma en 8 capítulos. Eso sería. Ya tengo la review, que te la voy a dejar acá abajo, de lo que fue el primer volumen. En el primer volumen nos introdujeron al personaje, y tenemos una idea. Estamos acá ante Sandman. Sandman es Morfeo, es un eterno, es el dios de los sueños. En la primera parte, en el volumen 1, tuvimos un tema que a Sandman lo secuestran por mucho, mucho, mucho tiempo, pierde un montón de sus elementos que lo hacen poderoso, y toda la historia o el arco argumental del primer volumen es recuperar esos elementos que lo hacen poderoso y como castigar a aquellos que lo perjudicaron y los que lo tuvieron capturo. En este volumen, a mí me habían dicho que la serie a medida que avanza se volvía más intensa, más mística, más profunda, y acá lo empezamos a ver. En este volumen tenemos un breve recap, o sea que la primera hoja te cuenta bárbaro lo que pasó, por si no te lo acordás. Y vamos con otra historia. En esta historia hay un vórtice. ¿Qué es un vórtice? Hay una persona, que en este caso es una chica, que puede estar entre el mundo de los vivos y el mundo de los sueños. Y hay algo peor. Ella puede causar grandes estragos en el mundo de los sueños porque tiene un poder que ella no conoce y que puede lastimar al mundo de los sueños. Entonces acá aparece Sandman tratando de buscar a la chica y tratando de ver qué va a hacer. La verdad que la historia me parece fascinante y es un banquete para los ojos. Tengo que mostrarlos. La verdad que está, el material me encanta, la calidad de los dibujos está muy buena. Acá tengo algo marcado que les quería contar. Hay algo muy interesante. Si bien Dale Sandman fue la persona, fue el escritor del argumento, cada episodio lo trabajó con un dibujante diferente. Y eso está muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotros ya hay ciertas cosas que ya sabemos quién es Sandman. Sandman es una persona que siempre está de blanco, con unos ojos oscuros, un pelo negro. Sería un emo. Un pelo negro, tiene una capa. Pero es interesante ver cómo en cada capítulo tal vez hay una adaptación diferente de acuerdo al dibujante en el que esté. Entonces acá te presento a Sandman. Y hay algo que me parece divino, genial. Esto está en todos los detalles. Sí, no sé si se llega a apreciar, pero Sandman cuando habla, habla. Su burbuja de hablar es negra y con otro tipo de tipografía totalmente diferente a la que figura en la vida normal. Entonces eso también, hasta en ese detalle, vos sabés si te llegás a perder en la historia que está hablando Sandman porque está con su burbuja especial. Y después tiene diseños que la verdad que vale la pena leerlo, como por ejemplo, lo voy a mostrar. Ahí ojalá se pueda ver. Acá venís leyéndolo más o menos normal y de golpe acá tenés que empezar a leerlo así. ¿Verdad? La historia es una delicia, es un banquete, es una cosa que para los ojos está buenísima y además la historia está buenísima. Yo la leí anoche, me dio miedo. Y empezamos a ver un poco más de Los Eternos, que ya me van a escuchar más hablar en el volumen 3. Pero realmente no quiero que esto sea muy largo. Estoy fascinada con esta historia. Me asusté, la terminé un poquito. Aparte me iba a dormir y era como, no sé, te deberías leerla de día. Vale la pena, vale la pena. Desde la calidad que tiene de la historia, desde la calidad de las imágenes que ves y se disfruta y se lee. De hecho era parte de un desafío en el que estaba y leí todo esto en un día fascinada. Así que bueno, contame vos, ¿leíste Sandman? ¿Cuál es tu cómic preferido? Va a haber más. Obviamente, esto creo que va a ser mi impedido para Navidad, seguir con los volúmenes de Sandman. Y bueno, muchas gracias por estar hoy. Hoy salió el video el viernes. Estoy con muchas complicaciones de fin de año, pero volvemos con todas las reviews, todas las reseñas los jueves. Gracias. No te olvides de suscribir o de compartírselo a alguien que le parezca interesante. Y nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!